Hola, hoy con la música a todas partes se ha venido hasta la esquina de la comunidad, al Bierzo, este bello y exuberante paraje de esta comarca tan bonita, y aquí estamos con Aira la Pedra. Hola, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos. Aira la Pedra, que es el nombre de este grupo, pero además es el nombre de un pueblo, ¿qué tiene de especial ese pueblo? Pues es el nombre de un pueblo, actualmente en el municipio de Villafranca, y es un pueblo que la era da nombre al pueblo, porque es una era, una ira, y es de piedra, entonces la era de este pueblo es una piedra enorme, completamente plana, y es donde hacían la malla, antiguamente, la maja. ¿Y tenéis alguna relación con el pueblo, si es de allí alguno? Pues personalmente, no, no directamente con el pueblo, pero bueno, es un pueblo cercano de aquí, de la zona, y se le tiene mucho cariño. Y se ha cautivado la belleza del pueblo y habéis decidido reivindicarlo, ¿no? Pues sí, poniéndole al grupo este nombre, hace ya 21 años. Hace ya 21 años, 21 años, y es la primera vez que salen en nuestro programa, esto no podía ser así. Vamos a presentar a los miembros del grupo. Hola, yo soy José Manuel. ¿Y tocas? Toco la gaita y los whistles, y nada, ahí andamos. Muy bien, bienvenido al programa. Bueno, pues yo soy Carlos, flauta, travesera y voz. Buenero. Hola, yo soy Marcos, y toco el acordeón cromático. Y hola, yo soy Luis, y soy el guitarrista. Hola, Luis. Y hola, yo soy Borja, y soy violinista, y alguna vez hago una voz, meto ahí de coro. Creo que nos falta alguno más por ahí que ha desaparecido. Sí, falta Jaime, Jaime Pérez, que le enviamos un saludo, que tuvo que marchar, que toca el contrabajo. Siempre soléis ser los mismos, a veces sois más, a veces sois menos. Bueno, el grupo empezó en el 97, ¿verdad? Sí, en el concierto. Y se componía de... ¿cuántos erais? Yo es que entré en el 2000, erais ocho. Éramos ocho. Ocho personas. Sí, la madre. De esas ocho personas, actualmente, están José, Carlos y Borja. Yo comencé en el año 2000, tocando guitarra. Ahora me he pasado al acordeón. Luis empezó en el 2010. ¿12? 12, 2012. Y Jaime, por ahí también, sí. Cuando se grabó el disco, el último disco, a la calle, pues nos lo rejuntamos ahí con buenos músicos también. Y aquí se quedaron. Definiéndoos en cuatro palabras el estilo que tenéis. Pues cuatro palabras. Bueno, pueden ser ocho o doce. La intención es recoger música tradicional, canciones, melodías y adaptarlas a nuestro gusto musical y sin perder tampoco la raíz de esas canciones. ¿También componéis algunos temas propios? Sí, sí, sí. También hay composiciones de Borja, de José, alguna mía. Y bueno, los arreglos siempre son personales, sí. Intentáis componer en el estilo más o menos de la música tradicional que hacéis. Sí. ¿Cómo hace uno para no repetirse? Para que no le salga algo que ya está compuesto. Todo lo que haga se va a parecer a algo, pero bueno. Yo personalmente, no sé, pues intentas hacer algo, pues yo que sé, hice una muñeira. Y pues, no sé, intentar, pues a lo mejor, yo personalmente intento que, al ver bailar a la gente, que sirva, esa canción que sirva para bailar. ¿Qué tal lleváis la agenda de conciertos este año? Pues este año, bien, porque empezamos pasado mañana, que vamos a tocar en Gijón, en el Festival Arco Atlántico. Un festival ahí muy importante, en el que estamos muy contentos de que cuente con nosotros. Nunca habíamos tocado en Gijón y entonces, pues nos hace mucha ilusión tocar en esa ciudad. Y luego, pues otros conciertos por aquí, por el Bierzo y alguna cosa que se está preparando. Estamos preparando también canciones nuevas, como dos de las que interpretamos hoy, que son dos canciones nuevas, pensando ya también en un nuevo trabajo discográfico, que siempre estamos a vueltas con querer grabar, con querer, lo que decía Gijón, seguir recogiendo canciones tradicionales y reinterpretarlas. Entonces, pues el otoño se prevé también con grabación, posible grabación y nuevos conciertos que siempre estamos abiertos a que nos llamen para ir a tocar, a cualquier fiesta. Claro. Pues lo mejor que podemos hacer es ir escuchando a Aira la Pedra y luego seguimos hablando en este jardín tan agradable. Un, dos, tres, un, dos, tres. Despedida por un año y despedida por las flores Y una despedida sola tuve yo con mis amores Y a che te quise, wey, no te quiero, wey, no te quiero No me acomoda No me acomoda Porque no quiero Porque no quiero Cásame ahora Si te duele la cabeza Y arrímate a mi cintura Porque tengo hoy una hierba Que todos los males cura Y a che te quise, wey, no te quiero, wey, no te quiero No me acomoda No me acomoda Porque no quiero Porque no quiero Cásame ahora Los vaqueros son vaqueros Ellos mismos los juraron Que más vale un vaqueiro Que veinticinco aldeanos Que a che te quise, wey, no te quiero, wey, no te quiero No me acomoda No me acomoda Porque no quiero Porque no quiero Cásame ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 se dieron de contar, chavalina nueva, pata o luceiro. Y una vieja y un viejo van al molino, con el aire que llevan, chavalina nueva, huelen el trigo, muelen el trigo, niña, muelen el trigo, con el aire que llevan, chavalina nueva, van al molino. Música Música Salimos a bailar y no dejen las mozas solas, salimos a bailar y no dejen las mozas solas, no temáis por las paredes que se teñen ellas solas, bailar, 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 bailar. Me dicen que soy plenado de Manuel el Calderero, me dicen que soy un calderero, Soy creado de Manuel el Calderero Y a nadie le importa nada de cuantos padres su reino Y a nadie le importa nada de cuantos padres su reino Desde el Bierzo, desde Cuellos del Sil, seguimos con Aira Pedra Nuestros amigos que nos están tratando muy bien La verdad es que en todos los sitios nos tratan muy bien Siempre lo digo, pero es que siempre es verdad Ahí, bueno, los instrumentos que hemos visto Hemos visto la gaita, hemos visto la guitarra Son instrumentos que ya conocemos bastante bien Pero hay uno que me llama más la atención Que es ese acordeón que tienes ahí Por favor, enséñanos el acordeón, explícanos un poco Es muy bonito, de madera Pues sí, este es un acordeón cromático De botones Y me he decidido por él Por dos cosas Es bastante versátil a la hora de tocarlo Y que pesa menos Y ocupa menos también Entonces puedes estar de pie Tocando tiempo Sin acabar con la espalda molida Y bueno, me encantó Toco los dos acordeones El de piano, toco este Y me he decidido por este Por eso también Sí, sí ¿Sois un grupo para tocar más en sitios abiertos o más en sitios cerrados? Pues en ambas situaciones Lo único que sí necesitamos una sonorización especial Especial porque al haber diferentes instrumentos con diferentes timbres Pues es el único requisito Pero bueno, tanto a cerrado como en abierto En abierto gusta un poco más, ¿no? Parece que tocar en espacios abiertos Y si es un entorno natural Como que te sientes más a gusto a la hora de interpretar Que a veces en un teatro, ¿no? Que parece que así como más Sí, como un poco más Y pone más respeto, tal vez Sí, pero bueno Al final también hay espacios cerrados Muy acogedores Me recuerdo también de haber tocado alguna vez en alguna antigua iglesia O en alguna iglesia que también es otro espacio cerrado Que también es especialmente bonito tocar en ellos Gaitero ¿Qué tipo de gaita es la que tú tocas? Bueno, gaita gallega Es la que empleamos en el grupo Diferentes tonalidades Pues por ejemplo en estos temas que hemos tocado Una gaita de do y una gaita de sí natural Aparte tú tocas más instrumentos, más pictos, más flautas Sí, bueno, toco un poco los whistle Y toco un poco de gaita asturiana también Que me encanta Y un poquito de gaita escocesa Y clarinete Un poco de todo y al final nada ¿No entra mucha diferencia cuando estás en un concierto Y tienes que cambiar de instrumento de golpe? Sí, te vuelves loco Sobre todo cuando hay cambios de tono Porque ellos Se dais fe, se vuelve loco Sí, sí, aparte el gaitero siempre está mal mirado Siempre Bueno, es que se le oye mucho también Claro, es por eso Es que cualquier error de nada En la gaita se convierte en la catombe Una cosa importante Hemos estado muy contentos escuchando Nos ha gustado mucho Pero habrá más gente Aparte de la que está viendo el programa Que os quiera escuchar Y que quiera oír más de estas tres piezas Que nos habéis interpretado hoy ¿Dónde podemos contactar con vosotros? ¿Dónde os podemos oír? ¿Cómo os podemos contratar? Bueno, como todos los grupos supongo Tenemos un Facebook Que ahí podéis contactar con nosotros Y una página que es airadapedra.es Tenéis nuestro número ahí Y vamos, fácil podéis contactar ¿Cómo podemos encontrar en la página? Pues en la página hemos puesto Un poco retales de la música Y también, claro, nuestro interés está mucho En la cultura de esta región La cultura del Bierzo Y hemos puesto La intención es también expandir En poner, además de música Pues otras cosas referentes a la cultura Que al final yo creo que es El origen y nuestra motivación Para seguir en esto Dar a conocer No decimos que sea mejor Sino que es diferente Es la vuestra y la que conocéis Sí Pues a nosotros nos ha gustado mucho Estar aquí y conocer vuestra cultura Muchas gracias por acogernos también Agradecer a vuestro programa Por toda la trayectoria que lleva Que aquí en el Bierzo se ve Que aquí en el Bierzo se sigue Y agradecer por haber estado aquí hoy en casa Y que volváis cuando queráis Pues nosotros estaremos encantados de volver Y volveremos, seguro Pero de momento nosotros vamos a seguir Escuchando a Aira de la Pedra Con la música a todas partes Viva el Bierzo Cuando volveré yo a verte La casa de mi morena Con los negrillos enfrente La casa de mi morena Con los negrillos enfrente Viva el Bierzo, viva el Bierzo Cuando volveré yo a verte Cuando camino pastorga Viro para atrás, suspiro Adiós, Bierzo de mi alma Tú tendrás que no te olvido La casa de mi morena Con los negrillos enfrente Viva el Bierzo, viva el Bierzo Cuando volveré yo a verte Valle mío del Boeta Tejo bajo de mi entraña Por el medio cruz al cine Que viene de la laciana Y escurre por Valdeona Sin toda la tierra baña Y escurre por Valdeona Sin toda la tierra baña Por el medio cruz al cine Que viene de la laciana Cu arrogance Que viene de la laciana Enserumi, loälle de la laciana Y escurre por Valdeona Sin toda la tierra baña Y escurre por Valdeona Y escurre por Valdeon 안보 Enseñó бок Y escurre por dos negrlos Porque viene de la lacena Que boca Este Enseñó Lake Enseñó Espera Viva el bierzo, viva el bierzo, cuando volveré yo a verte La casa de mi morena, con los negrillos enfrente La casa de mi morena, con los negrillos enfrente Viva el bierzo, viva el bierzo, cuando volveré yo a verte Cuando caminó, pastor, camino para atrás, suspiro Adiós, bierzo de mi alma, todas las que no he oído La casa de mi morena, con los negrillos enfrente Viva el bierzo, viva el bierzo, cuando volveré yo a verte Valle mío del poes, abierto bajo de mi entraña Me rodean de un abrazo, el marco de la montaña Me rodean de un abrazo, el marco de la montaña Valle mío del poes, abierto bajo de mi entraña Por el medio cruz al sitio, que viene de la alaciana Y escurre por mal de horas, toda la tierra baña Y escurre por mal de horas, y toda la tierra baña Por el medio cruz al sitio, que viene de la alaciana Valle mío del poes, abierto bajo de mi entraña Viva el bierzo, viva el bierzo, cuando volveré yo a verte